Bienvenidos a esta beta de Paladins, un juego que he estado esperando muchísimo tiempo para que salga Y al final, ahora está en beta cerrada, he conseguido unas cuantas beta keys para también daros a vosotros Así que estamos atentos a los vídeos de Paladins si queréis jugarlo Así que, nada, vamos a jugar la primera... ¿Qué cojones? What? What the fuck? Ahora sí, ahora sí No sé qué coño ha pasado ahí Pero ahora sí, ya estamos en la... buscando partida Uy, madre mía, esto es como en League of Legends Cago en la puta Select your champion, vale Habrá que elegir a su campeón Igual que, a ver, ¿qué hay por aquí? Horky Baric Tenemos Este es... Buck What the fuck Que pues vamos a ir con... Vamos a ir con este, venga En la primera partida, pues vamos a ir con esto Vamos a ir a... Montura Solamente no tengo la infernal, así que vamos a ir con la normal Vamos a esperar a que todos elijan ya a su campeón Madre, esta es una selección de campeón con League of Legends, eh Como Dios manda Pero ahora vamos a ver si podemos jugar la primera partida Vale, es que hype, tío Vamos a ver Ya está cargando Temple Ruins Es el mapa seleccionado Tenemos Madre mía, madre mía U, Open Menu Vale, así... Mira, esto es un juego elegido Aquí podemos elegir cartas Es decir, ya veis aquí cartas Flamethrower, Stagger o Overcome Vamos a elegir esta Vale Vamos al caballo Vale, hostia, que pasada, tío Joder Vamos allá Alte portal Eso es Vamos allá A la batalla, hostia Mira, ya veis ahí uno con un caballo infernal Esos son los que tienen el pack de fundador Que grande esto, madre mía Esto es muy grande Vamos a ver ¿Cómo se corre con esto? Vamos allá Yes Oh, madre, le he dado uno Le he dado uno Vamos allá Vamos a controlarlo Vale, como veis Hay que controlar el punto de captura Vale Tenemos barricada Tenemos torreta Y tenemos Rocket Boots Así que vamos a colocar la torreta Vale Nos está curando el tío Genial Vale ¿Veis eso es lo que ha salido aquí? Pues ahora tenemos esto Hay que protegerlo Hay que proteger esa mierda Vale 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 Han puesto una barricada Mierda Vale Vale, vamos allá He matado a uno Vale, genial Tenemos nuevas cartas Vamos a seleccionar Sin creer You travel Siendo the father Skull hook gun Vale Ahí está El de vida Me gusta más Vamos para allá Vamos a ponerle una barricada aquí Cago en la puta Vamos a ponerle una torreta aquí Cago en la puta Vamos a ver Este Este Morirá Morirá Oh Me ha matado Vale Como veis hay un montón de cosas En el modo mezclado Con un shooter Vamos a ver Montura A ver Los rocket push También no le he comprobado Por la barricada Le he comprobado He probado también la torreta Los rocket push Creo que Van más rápido Vamos allá Una pasada de juego Ya Mira que es la beta Toma Uno menos Vale Hay que tomar esto Toma Uno menos Ok Tenemos el punto de control Seguimos Vamos a Uno menos Muy bien ¿Dónde está? Vale Lo veo aquí Bien Aquí arriba Uno Uno menos Genial Tenemos esto otra vez Vámonos Vamos a seleccionar un punto A ver Turret Si Si Esto si Piramanze me gusta Uno menos Rocket push Madre mía Esto está OP Montura Vamos allá Vamos a acercarnos un poquito Uno menos ¿Qué es esto? Vale Bien Bien Vamos a entrar Vale Este campeón Está bastante bien Me gusta Vale Genial Ahí te carga uno Toma No menos Vamos allá Barricada Vale Vamos a dar el punto de captura Este es el caballo Vamos para allá Vale Hay que jugar el objetivo Es un mapa muy grande Como podéis ver Vamos para allá Me gusta muchísimo Estas son las primeras Impresiones ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Tenemos el punto de control Tranquilos Ok Ok Genial Aquí Vale Tenemos otra vez Tenemos el punto de control Otra vez Ahí está Aquí tenemos nuevas cartas Vamos a seleccionar una De la habitación Help drop Collect Permit Release armor From damage Vale Vale Vamos a coger esta Vale Parece que está Vale Hay que proteger Bien 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 Vamos haciendo bastante bien Aquí arriba hay alguien Muerto Toma ya Mierda 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 Vale Ahí estábamos ya expuestos Estábamos ya metidos en la base Casi Vale El punto ahora aparece en 6-5 segundos Need healing Vale Vale Pues vamos allá Vamos allá Al punto de captura Como veis está ahí A ver Joder Dios Es que este juego mola muchísimo Vamos para allá Este campeón ya de por sí mola mucho Tengo que decirlo No No puedo dejar que Vamos a matarlo Ah Muy bien Tío Este flex y este Está jugando muy bien Todo hay que decirlo Vamos a controlar el punto No viene nadie Vamos a proteger A ver No sé cómo se hacen estos mensajes todavía Ahí está Dale caña Vamos allá Una menos Vale, vale Ha puesto una cosa como que quema Vamos para allá Vale Arriba, arriba Por detrás, vale Mierda, nos han destruido Vale Es que no lo destruye muy rápido en ese punto ¿Cómo vamos? Score, oh, he hecho ya mucho score Madre mía ¿Tenemos una carta o no? Vale, no tenemos carta Vamos al punto de captura Está por ahí detrás Una carta, ok Cool down my half Eso me ayuda Vale, lo tienen Lo tienen Bien Bien ¿A qué estoy esa mierda? Vamos allá Vale Ahora estamos perdiendo un poquito Vamos a destruirlo Bien Uno menos Vamos allá ¿Hay uno? Vale Será la torreta nada más Ok Tengo muy poca vida A ver si me voy a regenerar ahora Sí A ver que sí, que sí Vamos a cogerlo Por detrás Ok, genial Vale Vale ¿Qué ha sido el coño eso? Vale Vale Le he matado Vale, ahora le vamos a proteger Uno menos Vamos arriba Bien Bien Vamos Vamos a proteger eso Uy, joder Es que estoy muy callado Bien Bien Estoy arriba Hay alguien Vale Bien Uno menos Doble kill Triple Yes Echen a triple A ver cómo vamos Bastante bien, eh De score Madre mía Primera partida Y tengo Máximo de score Tengo de los más scores Que hay Vamos a coger el punto de control Debemos estar a punto De ganar ya esta partida Vamos Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ok, ahí está Vamos a ver si podemos protegerlo Ahora, bien Vamos a capturar el punto de control Bien El quarch este Se la está marcando, eh Vale Vamos a quedarnos aquí A coger el punto de control Corre, corre Hay que acompañar a la máquina Vamos a aventar Vale Cuando le das con el caballo El tío No regen Hemos ganado ¡Woohoo! ¡Yes! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Pues que Que epicidad, ¿no? ¡Madre mía! A ver Knockouts O sea Las veces que hemos Matado a alguien, ¿no? 30 4 4 veces que hemos muerto Killing blows Básicamente es la Creo que es la Golpe final, supongo 58 K De daño Y eso es el oro Ah, hemos ganado Mira, he ganado una caja ¿What? Y este es el score Porque antes, como veis Aquí podéis ver las cartas Que hemos elegido Y cada uno Tiene las cartas diferentes O sea Directamente nos han quedado En unas cartas Distintas Vale Genial Y Y ahora Muy bien Y ahora ¿Cómo abrimos esto? Vault Aquí Lurchest Ah, bueno Vamos a abrir esto A ver qué es esto Podemos abrir cofres y tal A ver ¡Ay! Y nos dan cartas Ay, mira Tenemos una carta nueva Temp Temporal Reload Installeros Cooldown O sea que Installeros Cooldown ¿Qué es lo que he ? ¿Qué es lo que he